La Credicop realizó su primer seminario acerca de cómo prever el fraude interno. El evento tuvo lugar en el Salón Carmelita Center y estuvo a cargo del licenciado Carlos Fiorez Tum. La central Credicop está abocada el viernes pasado. Sus socias le han aprobado un plan de reingeniería institucional. Nosotros de hecho estamos trabajando y elegimos este tema prevención de fraude interno. ¿Por qué? Porque es una realidad no solamente que afecta a nuestro país, sino a todo el mundo. Y creemos que si vamos a trabajar el área financiera, tenemos que necesariamente abordar el flagelo que tenemos hoy día. Y que son los fraudes que se manifiestan en las empresas de diferente manera. Para cometer un fraude, una persona, aclaro que el 90% de las personas que cometen fraude por primera vez nunca tuvieron antecedentes. Con lo cual, tiene que darse tres circunstancias. Motivación, oportunidad y justificación. Cada una de esas cuestiones tiene que darse para que una persona cometa un hecho, un acto indebido contra su organización. Bueno, existen tres herramientas de control interno que podemos implementar. Uno es una evaluación del riesgo de fraude, que consiste en aplicar a través de test, evaluación de integridad a los empleados, identificación de procesos críticos, donde pueden cometerse fraudes. El segundo elemento son las líneas de reporte. Las líneas de reporte son líneas de aviso anónimas, donde cualquier empleado podría avisar a la máxima autoridad de la empresa cualquier indicio de fraude cometido. Y el tercer elemento es la implementación de los códigos de conducta para todos los empleados de una organización.